Pasamos ahora al momento de nuestra entrevista y saludamos a nuestros invitados de la fecha. Estamos aquí en piso con Andrés Filartica y con Iván Ojeda. ¿Qué tal? Iván, Andrés, ¿cómo les va? Muy bien. Un gusto estar acá, Eduardo, de vuelta. Como siempre, estamos disponibles para lo que necesiten. Andrés e Iván, ustedes dirán quién empieza, pero les quería preguntar. Hicieron un trabajo bastante interesante y muy completo respecto a un montón de información respecto a los consumidores, el estrato socioeconómico, y por ese punto quería arrancar. ¿Qué descubrimientos tienen con este trabajo estadístico que ustedes hicieron respecto a cómo está compuesto en términos socioeconómicos nuestro país? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Sí, nosotros hicimos un estudio realmente el año pasado. Este estudio es el estudio de niveles socioeconómicos. Hicimos más de 1.100 encuestas en Asunción, Gran Asunción y el Interior. Y en esto nosotros pudimos descubrir, principalmente yo lo hago como el hallazgo fundamental, de que la pirámide socioeconómica, como se la conoce, es más que nada una pirámide figurativa. Ya que nosotros tenemos una composición socioeconómica en formato de rombo. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Tenemos a la clase media-baja y la baja-ascendente como las clases donde más engrosa, digamos, esta pirámide. El 55% de la población paraguaya se encuentra en estos estratos. Para entender un poco mejor, estamos hablando de que el 55% de la población está ganando entre lo que sería salario mínimo y un máximo de 5 millones de guaraníes. Este estudio tiene un enfoque principal en lo que sería la población urbana y el nivel socioeconómico se toma por unidad familiar, no por persona, no por individuo. Es importante entender que nosotros a la hora de poder catalogar a una familia dentro de un estrato, no solamente consideramos el nivel de ingreso que tenga el jefe de hogar o el cónyuge, sino medimos lo que sería la calidad de vida que tendría esta familia. Es decir, el ingreso que tienen cada uno de estos miembros, es decir, el mix de servicios y bienes que ellos consumen, el nivel educativo que es muy importante. Y todas estas variables hacen una ponderación para ubicar a la familia en un estrato u otro. Si hablamos de la pandemia, que tuvo un efecto muy importante también en la economía en términos generales, ¿hubo algún tipo de afectación respecto a la composición socioeconómica en nuestro país? Yo sé que los datos puntuales tratan de un momento prácticamente posterior a lo que es la pandemia, no tienen datos previos, por decirlo de alguna manera, como estaba compuesto antes de la pandemia. Pero en líneas generales, ¿podríamos suponer que hubo cierta recomposición por ese efecto de la crisis sanitaria en nuestro país? Sí, de hecho nosotros, como bien dijiste, esta es la primera edición del estudio de niveles socioeconómicos. Esto nosotros lo pensamos realizar cada tres años para tener un tracking de cómo ha evolucionado tanto la composición como los hábitos de gusto, consumo y preferencias. Pero sí podemos asumir que la pandemia ha generado aproximadamente una retracción de lo que sería la clase media en dos puntos porcentuales. Es decir, muy probablemente la clase media y la media típica, por así decirlo, haya sido un poco mayor y con los efectos de la pandemia hemos visto que probablemente hayan descendido a una clase un poquito inferior. Entonces debe de repente a que las familias tuvieron que realizar acciones muy fuera de lo planificado, como tomar algún crédito que no estaba planificado, se quedaron muchos de repente sin actividad laboral principal y esta reorganización que obligó la pandemia generalmente tuvo un impacto en la unidad familiar que se fue un poco más para abajo. ¿Y qué hallazgos tuvieron en cuanto al gasto de las familias? Esto también fue un tema que se trató dentro de este trabajo. Sí, principalmente vimos que hubo un cambio en hábitos después de la pandemia. La gente no compra en los mismos canales de la manera que compraba antes. Eso se puede ver en el estudio. Y también se puede ver en este estudio un perfil de cómo cada hogar consume y eso es muy bueno como para las empresas. Esta es una herramienta de investigación, es un estudio de mercado bien profundo con muchas verticales que sirve a las empresas principalmente para planificar sus acciones comerciales y sus presupuestos en función a lo que va a ser la actividad de cómo va a penetrar cada uno de los mercados. Es una herramienta que en el mercado desarrollado se utiliza muchísimo, no solamente a efectos comerciales, sino también a efectos de análisis para políticas públicas. Es muy probable que luego de la pandemia se hayan adoptado hábitos de consumo respecto a los canales, a los tipos de productos, inclusive a lo mejor tema precios, que se mantengan por un periodo de tiempo bastante pronunciado, Andrés Joyón. Sí, de hecho que nosotros identificamos que a través de lo que fue la pandemia esto actuó como un propulsor para la digitalización de muchas empresas, abrieron un canal nuevo, por así decir, de comercio y las familias empezaron a adoptar este canal, lo que sería el servicio de pick-up, lo que sería el e-commerce, son ya métodos de compra que las familias de distintos estratos han asumido dentro de sus acciones habituales. Inclusive tienen datos respecto a cómo la gente tiene actividades de tiempo libre o cómo la gente invierte ese tiempo libre que en cierto modo también sirve mucho como dato, como información. Sí, es muy interesante ese capítulo del estudio porque lo que abrimos es qué hace la gente en su tiempo libre y separado por estrato socioeconómico. Entonces uno va a ver que, digamos, de repente las familias de estratos socioeconómicos más altos le dan más importancia de repente al deporte o a la actividad al aire libre, mientras otras le dan más espacio a salir con amigos, a comer asado, a escuchar música. ¿Verdad, Iván? Sí, hay una diferenciación clave también dentro de este estudio que es que cada estrato socioeconómico por su propia condición normalmente relaciona las actividades al tiempo libre también con el gasto. Es decir, los niveles socioeconómicos un poco más bajos tratan de destinarle actividades donde no se incurra mucho gasto. Lo hacen de repente en actividades en formato de comuna como para poder diluir el costo entre varios, mientras que los segmentos un poquito más altos sí ya tienen salidas un poquito más heterogéneas. Ya van al cine, van a eventos deportivos o ya van de repente a algunas actividades que involucran un costo mayor. Evidentemente requiere de una medición posterior, pero les quería consultar, en la medida en la que la economía paraguaya, por ejemplo, en el año 2023 se prevé mayor dinámica, mayor actividad, probablemente para años posteriores se tenga también un crecimiento. En la medida en que la economía paraguaya va creciendo, ¿se puede ir también dando la recomposición de los estratos socioeconómicos de nuestro país? ¿Es básicamente esa la dinámica que se tendría que tener? Sí, así mismo, esa es la dinámica que se tendría que tener. Nosotros prevemos que aproximadamente en un mediano plazo, tres años probablemente, si la economía sigue en el camino de la recuperación, se estabilizan los precios con la inflación y de vuelta tenemos la actividad comercial que teníamos previa a la pandemia, previa a sucesos externos, las familias estarían recuperando esos puntos, digamos que en la pandemia se han disminuido aproximadamente para el año 2025. ¿Son proyecciones sujetas siempre a muchos supuestos, muchas variables, a puertas de elecciones? También la gente está muy atenta a qué ocurre en el plano de las definiciones, por así decir, para tomar decisiones de consumo o de inversión. Claro, justamente ese tema político en cierto modo también condiciona factores como el consumo, es decir, la gente está expectante a ver qué pasa, cómo se van decantando ciertas cosas, y bueno, posteriormente a eso podría tener también diferentes hábitos de consumo, y bueno, esto también impacta en términos de actividad económica. Sí, Eduardo, y no solamente las personas y los hogares, sino también las empresas. Muchas empresas están expectantes a qué va a suceder políticamente, cómo va a tomar decisiones de inversión, de abrir nuevas unidades, de ir o no a hacer una fábrica en el interior, etcétera, etcétera. Son decisiones que también se postergan un poco cuando hay un poco de incertidumbre y necesitan estar un poco más claros en ese camino. Y lo que yo quería decir nomás es que no solamente nos sirve como para ver el consumo de las familias, sino también para ver esa movilidad social que en un país que progresa, digamos, debería de darse. Y nosotros, por ejemplo, vamos a poder medir esto con algunas variables muy importantes, como ser la de la educación, la de la calidad del empleo y la composición de las familias, cómo viven, si vienen en casas alquiladas, si vienen en casas propias, y todo eso en la medida que nosotros vayamos evolucionando en el estudio, vamos a poder medir también la efectividad de los gobiernos, en ver realmente estas variables ir por delante, hacia adelante, digamos. Hoy todavía sigue siendo una tarea pendiente muy fuerte que sale en el estudio, que solamente 4 de cada 10 paraguayos terminan la universidad. Comparado con otros países, eso nos lleva realmente a una situación muy limitante. Entonces, también el estudio nos va a servir para ir haciendo un tracking de eso, de cómo los gobiernos también intervienen para que haya mayor movilidad social en el país. Complementando un poquito esa información, es interesante saber que de esos 4 paraguayos que terminan la universidad, pertenecen a un estrato socioeconómico medio alto. O sea, que los estratos más bajos normalmente tienen una locación principal en lo que sería terminar el bachiller, es el nivel máximo de educación que identificamos tanto en el jefe de hogar como en el cónyuge. O sea, la universidad normalmente va más enfocada a lo que serían los segmentos altos, los que terminan la carrera. Ok. Si hablamos en términos de consumo total, por decirlo de alguna manera, ¿se podría inferir que este nivel de clase media, entre comillas, es el que más sostiene el gasto o el consumo en nuestro país, o probablemente son los estratos más altos? ¿Qué más o menos ustedes configuran respecto a eso? Paraguay es un país que lo podemos catalogar como muy relacionado y muy sensible a lo que serían precios, promociones y ofertas. En cuanto a consumo masivo, realmente los estratos que mayormente representan el gasto están alocados en ese 55%. La clase media típica y la baja ascendente, ellos son los que alocan la mayor cantidad del gasto. Los nichos, digamos ya el segmento más alto, ya son nichos que se enfocan mucho en los productos o servicios premium, productos importados, ya no miran tanto lo que sería el precio, sigue siendo un ponderador, pero no el decisor, más que nada la trayectoria de la marca, el beneficio que brinda el producto o el servicio. Por respondiendo puntualmente a tu consulta, es el estrato medio típico y el bajo ascendente el que mantiene el gasto a nivel nacional. Ok. Andrés e Iván, este estudio tiene muchísimas aristas, justamente me estaban comentando eso, y hay muchísima información que todavía se puede ir explotando y también ir dando a conocer esto. Asumo que en la medida en la que también se va teniendo el análisis, el procesamiento, también se va a ir difundiendo un poco más. Sí, nosotros somos, o sea, nuestra consultora se llama Captura Consulting y estamos presentes en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. Eso nos sirve también para medir un poquito con otros mercados cómo se da el consumo. Y esto está disponible para las empresas que quieren, para los medios, ¿verdad? se comunican con la consultora y nosotros debemos de proporcionar la información que están necesitando. Andrés y Iván, les agradecemos muchísimo. Esperamos contar con ustedes nuevamente en este espacio. Gracias. Lo decido cuando quieran. Un gusto.